Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Las protestas sociales están formando parte del acontecer político y social en América Latina. Estamos viendo lo que ocurre en Chile, mucha violencia en las calles, fuertes enfrentamientos entre las autoridades, entre la policía como tal, y algunos movimientos sociales, manifestantes, que ya han cobrado varios heridos, muertos incluso y también varias personas arrestadas por estas autoridades. Semanas antes veíamos una situación parecida en Ecuador. También se han registrado protestas por parte de los estudiantes en Colombia y como decía un experto hace algunos días, en el caso de Argentina, de no existir unas próximas elecciones presidenciales que infunden, vamos a decir, esperanza en muchos sectores sociales de ese país, también se hubiera visto seguramente un estallido social en esa nación sudamericana. Esto nos lleva a hacer un análisis con respecto a esta situación, a esta coyuntura. En primer lugar, todas estas protestas tienen un origen mucho más profundo que el que muchas veces se presenta en los medios de comunicación. Nadie sale a la calle a protestar solamente o a poner en peligro su vida por el alza de los combustibles o por el alza en el precio del transporte público. Estos son, vamos a decir, los detonantes de estas manifestaciones que en su raíz tienen un amplio descontento, un gran descontento con la situación económica de estas naciones gobernadas casi todas por gobiernos de derecha. Sobre todo, vamos a decir, descontento por las causas de las políticas neoliberales que se han implementado en estas naciones. En segundo lugar, está el doble rasero. Hace algunas semanas también, algunos meses, cuando una situación parecida a estallido social, aparentemente estallido social, se vivió en Nicaragua y se vivió también en Venezuela. Eran protestas infundadas desde el exterior, infundadas desde la derecha, desde Estados Unidos, de eso hay pruebas, de eso se conoce. Bueno, pues los grandes medios de comunicación enseguida se fueron a cubrir estas protestas y también organizaciones como la Organización de Estados Americanos, la OEA y el llamado Grupo de Lima. Está por ver hoy la reacción de estas instituciones, de esta gran prensa y de estas instituciones internacionales, por decirle así, con respecto a toda esta situación de violencia y de violaciones de derechos humanos que se viven en Chile y que se vivieron hace algunas semanas en Ecuador. Y en tercer lugar, quizás el aspecto más importante, todo esto es el reflejo del fracaso de la derecha en América Latina. Hace algunos años se vivió lo que muchos llamaron una oleada conservadora en la región, un proceso de restauración conservadora en la región. Y obviamente al cabo del tiempo, ya estamos viviendo ese momento, por así decirlo, se ha demostrado que la derecha no tiene nada nuevo que brindarle a la región a no ser las mismas recetas de siempre, las mismas recetas que marcaron, por ejemplo, los años 90 de mucho neoliberalismo, de mucha polarización social. Es algo que sucede por una cuestión de clase, esencialmente. Si hace algunos años estábamos hablando de una crisis dentro de los movimientos progresistas en América Latina, de los gobiernos progresistas en América Latina, hoy podemos estar hablando entonces de una crisis dentro de los gobiernos de derechas que lograron enquistarse en algunos países de la región. Esto, por supuesto, ofrece una gran oportunidad para los movimientos de izquierda, para volver al poder y retomar el curso que para muchos parecía perdido hace algunos años. ¡Gracias!